Gracias. Nunca había hecho a una mujer que fuera traviesa y que le deseara lo peor al prójimo. Y eso obviamente cínica y burlona, molestona, que no tiene escrúpulos, ¿no? Y trabajar con esas leyendas del cine nacional, ¿no? Como Chabelo, Bustamante, Wiri Wiri, todos, ¿no? Así es, fue muy divertido y fue una experiencia y fue... Aprendí mucho, aprendí mucho de ellos, la verdad, y sigo aprendiendo. Genial, mira, ya para dejarte ir, ¿nos puedes mandar un saludo a la revista Cine y Más? Acá está la cámara y allá está la del video. Para la revista Cine y Más, les mando un besote, gracias por acompañarnos y por apoyar el cine. Muy guapa, color Hollywood vienes, ¿eh? Sí. ¿Puedes dar una foto, por favor? Aquí. ¿No, no, por favor? Gracias. Listo. ¿Quieres mandar un saludo a Alfonso Cuarón? Alfonso, un besote. Gracias. Gracias. Hola, Lúdica, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto saludarte otra vez. Igualmente. ¿Puedes mandar un saludo a la revista Cine y Más? Aquí está la cámara y ahí arriba está la cámara de video. Mañana te vamos a ir a ver en Volando Bajo. Hola, soy Lúdica Paleta y a Cine y Más les mando un beso grande. Gracias. Un saludo para la revista Cine y Más. Un saludo para Cine y Más. Más y Cine. Un saludo para Cine y Más. Armando Pecajil, co-escritor de El Cácaro Gumaro y el personaje que hago en la peli es el Padre Amargo. Así que ya lo dices. Sí, eso es algo del Padre Amargo. Ya sabes, una variación, sí, exacto. Genial. ¿Y cómo fue que jugaste con todos estos elementos del cine nacional? Fuiste respetando cada uno de los temas pero dándole un sentido más de picardía, ¿no? Bueno, hicimos como un recuento de las películas que nos parecían como interesantes o que pudieran estar como grabadas en el inconsciente colectivo de México y digamos que tratamos de mantener lo más posible las sátiras. Pero la historia se volvió tan densa en su desarrollo narrativo que de repente ya casi no tenían cabida las parodias pero hicimos como el trabajo de mantenerlas porque finalmente habíamos partido de esa idea, ¿no? De ser como una sátira del cine mexicano. Entonces, bueno, al fin se mantenió. ¿Y no se te quedaron películas en el tintero? ¿Cómo me hubiera gustado haber metido esta u otra? Sí, hubo varias. No, de hecho había guiones, ¿no? Este, había un gag de La Otra Luna así brutal. Había uno de Y Tu Mamá También que no quedó. En fin, no hubo varios pero tienes que como a moldarte a las necesidades de la película, ¿no? Digo, no, ahí sí por gusto nuestro se nos quedaron varias cosas fuera pero al final las decisiones que toma el director que es Emilio Porte son muy certeras. Oye, ¿y da material para que haya una segunda parte? Pues quizá hay un par de personajes que dejan la puerta abierta. Digo, no, nunca, nunca nos hemos planteado hacer la segunda parte pero podría ser, se quedan como cosas abiertas. Sí, sí, sí. Oye, bueno, mira, no quiero salir de contexto pero ahora que mencionaste la de Tu Mamá También que se quedó no sé si quieras mandarle una saluda, una felicitación a Alfonso Cuarón que ganó el Oscar. Bueno, con Alfonso hay una cercanía, igual a Juan no se acuerda pero él iba mucho a ver a Botellita de Jerez cuando empezábamos y pues bueno, hay una colección muy interesante. Por ejemplo, Santiago Ojeda que es el guitarrista de ahora de Botellita él fue muy amigo del Chivo Lubasqui y tuvieron una banda que se llamaba Las Aves de Rapiña. Mira qué interesante. Entonces, él tocaba el bajo, el Chivo. Entonces, bueno, estamos muy, la verdad estamos muy felices porque son cuates, la neta, son, es gente que está cercana y que queremos mucho. Entonces, es cierto lo del dicho de genio, músico y loco, todos tenemos un poco y ustedes más. Sí, claro, y que nadie será profeta en su tierra. Entonces, bueno, pero como la película la hicimos en Salvatierra entonces no va a ser nuestra tierra. Bueno, sí es nuestra tierra México, pero no es nuestro rancho. Nuestro rancho es otro. Oye, pues muchas felicidades. Muchas felicidades y enhorabuena y mucha suerte. Estamos al pendiente de lo que vayan haciendo. Gracias, claro que sí. Un saludo a Cine y Más. Gracias. Nada. Andrés, nada más, nos regalas autógrafo y otro saludo, ya nos has de soñar. ¿Para quién? Cine y Más. ¿Esto para? ¿Para la revista Cine y Más? ¿Para? La revista. Revista. Cine y Más. Bueno, mire ya. Perdóname, ¿revista? Cine. Perdóname. Sí, Cine y Más. Y Más. Ya todo el mundo te preguntó todo. Ya ves que va, todo el mundo te pregunta si va a haber una continuidad. Ya le pregunté a tu director, a tu guionista. Sí. Todavía no sabes, te tengo que preguntar a ti si va a haber otra, o un caca con mar o dos. Pues queda ahí medio semblanteada una posibilidad en la película. No te puedo decir que, oye, ya, ya estábamos escribiendo. No, 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 no. Pues hay que ver qué sucede. Pero nos la pasamos también haciéndola. Sí, sí. Que yo, por repetir esa experiencia, si encantado le entraría. Totalmente diferente del cine en la televisión. Totalmente diferente. Fíjate. Sí, sí, sí. Y, oye, bueno, ahora vi que estabas mencionando de Alfonso Cuarón y de Guillermo, etc. ¿Qué opinas ahora su nominación? Pues qué voy a opinar. Yo me siento orgullosísimo del trabajo que ellos han hecho, que no ha sido de a gratis porque han trabajado muchísimo. Son gente talentosísima que cada vez lo van demostrando. Entonces, a mí me da un gusto enorme que se les reconozca. Y no solo eso, porque no es que nada más alguien les dé un premio y los reconozcan. No, no, no. Es que ves productos verdaderamente de primer nivel, de súper concepto, súper bien hechas, con idea. Y dices, qué orgullo además de que los conozcamos y que sean mexicanos como todos nosotros. Como tú, Andrés, que también ya todo el mundo te conoce. Todo así que literalmente todo el mundo. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchísimas gracias.